Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Días pasados recibimos la grata noticia de tener el primer colombiano campeón mundial en atletismo. Él es Luis Fernando López, a quien saludamos atentamente. En esta oportunidad hemos invitado a una de las atletas de nuestro departamento que ha tenido una gran relevancia en este deporte. Ha obtenido varias medallas, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Y además es estudiante becada por Coldeportes en la Universidad Mariana en el programa de Contaduría Pública. Me refiero a Lina Marixa Pantoja Hidalgo. Pues Lina, muchas gracias por aceptar esta invitación del programa. Muchas gracias a ustedes por tener en cuenta el deporte nariñense y sobre todo el de aquí de la Universidad Mariana. Bueno Lina, ¿cuándo inicia usted con todo este ámbito, ese amor, la pasión por el atletismo? Como usted lo dice, sí es un amor, una pasión al atletismo. Ya son 10 años que llevo vinculada a este deporte y pues tengo, mejor dicho, la mitad de mi vida dedicada a él. Tengo 20 años. Los últimos, se puede decir que 7 años han sido muy fructíferos en este deporte, el cual me ayudó a conseguir la beca que ahorita estoy gozando en la Universidad Mariana y pues dichosa de ser un atleta. Bien, usted es de Tuquerres. ¿Cómo fue ese apoyo de su familia, del municipio para, por ejemplo, participar en los campeonatos departamentales, en los nacionales infantiles donde usted estuvo participando? Yo creo que los atletas nos agarramos es de las uñas porque tenemos un apoyo muy mínimo de parte de las entidades públicas. Casi nuestros papás, nosotros mismos de nuestras carreras, nuestros entrenadores son los que siempre nos colaboran del bolsillo de ellos mismos. En una oportunidad tuve un aporte económico del anterior alcalde de Tuquerres, don Paulo Rodríguez, pero pues eso fue por un mínimo de tiempo y solo la gobernación lo que en nosotros mira es alguna medalla en los Juegos Nacionales. Solo nos aportan unos tres meses de vitaminas, unos tres meses de un aporte económico. Pero actualmente Supergiros, la empresa privada, y gana el chance de Nariños, quien me ha estado apoyando durante tres años con un patrocinio mensual, tanto en dotaciones, patrocinio económico, y pues ellos han estado muy atentos conmigo. Lina, como ustedes lo han escuchado, es una mujer muy joven, de 20 años, pero a esa corta edad ha logrado unos interesantes campeonatos. Háblenos un poco de ello para que la gente también conozca todo ese historial de torneos en los cuales ha participado y ha dejado en grato honor al departamento de Nariño. Pues a nivel nacional tengo 22 medallas, de las cuales creo que la mitad son de oro y las otras la mayoría de plata y tengo una de bronce. Y en el anterior año tuve una clasificación al Panamericano, a Edmonton Canadá, el cual pues fue una experiencia inolvidable. Yo creo que cualquier deportista estaría dichoso de representar a Colombia. ¿Cómo se logra esa representación? ¿Qué tuvo que hacer? Cuéntenos un poquito, porque eso, decirlo es fácil, pero explicarlo y a darlo a entender a nuestros televidentes, ¿cómo logra usted esa participación internacional? ¿Qué tuvo que hacer al inicio? Primero hay una clasificación por marcas aquí en el departamento de Nariño. Yo corro 5.000 metros y 3.000 metros. Anteriormente era categoría juvenil, en esa fue que logré la clasificación. Luego uno va a la fase nacional, que fue en la ciudad de Medellín. Consigo marca personal en 3.000 metros y una muy buena marca, que me ubica entre la cuarta mejor a nivel nacional en la categoría élite. Fue de 17.53, la cual me otorgó la participación en el campeonato panamericano. Bien, ¿y cómo le fue en esta justa panamericana? Yo creo que para mí estuve satisfecha, porque di todo lo mejor de mí. También validé marca personal. La tenía en Medellín en 17.53. Allá logró hacer un 17.40, que me ubica en Nariño entre las mejores y en Colombia igualmente. Hasta el año pasado era campeona nacional juvenil, ahora pasó a la categoría élite, pero esperando obtener buenos resultados igualmente. Dentro de la preparación, usted también tiene una disciplina para tener un promedio, alcanzar a la larga una marca, estar en un óptimo rendimiento deportivo. ¿Cómo es su disciplina? ¿Cómo es su cotidianidad para estar preparada en este deporte? Pues yo creo que desde que entré a la universidad, mi rutina ha sido, pues tengo que adaptarme a lo que el tiempo me permita, ya que mis horas deben ser contadas. Un minuto para mí vale mucho, ya que yo entro a estudiar a las 7 de la mañana, hasta las 12 o hasta la 1, después mi entreno comienzas a las 2, termino a las 5, de ahí de la pastosidad otra vez aquí y tengo curso de inglés aquí de 6 a 8, entonces para mí el tiempo vale mucho. Bien, todo ese esfuerzo como tal. Ahora volvemos a eso, pero recordemos un poco en tú que eres las primeras participaciones. ¿Cómo hacían ustedes para lograr una participación, por ejemplo, para salir a Pasto o para salir a otra ciudad o departamento en la nación? ¿Cómo hacían? ¿Cuáles son esos apoyos? ¿Qué es lo que lograban hacer para que puedan tener esa participación? Yo creo que las entidades públicas desde antes han estado muy alejadas del deporte. Casi nuestros papás, nuestros entrenadores son quienes nos aportaban el dinero para venir, para los viáticos, el hospedaje. Nosotros mismos, de las mismas carreras, porque hay a veces carreras buenas, entonces uno gana plata y ahí pues de esas mismas uno se compra sus vitaminas, hace sus salidas nacionales, departamentales. ¿Usted tuvo que salir sola alguna vez? ¿Algún evento? Sí, en el año 2009 fue mi primer suramericano en Loja, Ecuador, representando a Colombia en la categoría infantil. Y pues en ese entonces yo era mi primera vez que viajaba en avión, más encima me tocó viajar sola, yo muy asustada llegué a Bogotá, pero pues con las expectativas de lograr buenos resultados en la selección. Ana Marisa Pantoja, un exponente del atletismo, una niña que ha estado en todos los eventos, más en Panamericanos, ha estado en Sudamericanos, y yo creo que hoy vemos que es una de las niñas más fuertes que tiene la representación de Nariño, más que todo en la categoría mayores. Teco Ferres llega a San Juan de Pasto. En San Juan de Pasto empieza nuevamente a hacer sus entrenamientos. ¿Cómo se encuentran los escenarios para la práctica del atletismo? Yo creo que en muy mal estado. El presidente de la liga, el profesor Luis Alfredo López, ha querido que la pista sea sintética, la pista Luis Fernando López. Hace más de tres años tiene ese propósito, pero no se ha podido lograr ya que no ha habido el suficiente dinero. Y pues la pista en cemento nos maltrata mucho a nosotros las piernas. Entonces, por eso es que siempre los atletas sufrimos lesiones. Dando gracias a Dios, yo nunca he tenido una lesión, pero varias atletas a causa de la pista, que es muy duro entrenar en esa pista, ha tenido varias lesiones. Aquí en Pasto usted nos ha dicho que en algunas ocasiones se ha logrado a nivel departamental o nacional unos apoyos de tres meses, que pueden ser en insumos o pueden ser también de forma económica. Ahora, ¿por qué no es constante, por qué no es permanente, sobre todo a deportistas como usted y como otras personas que también se dedican al atletismo a nivel departamental y que han logrado bastantes campeonatos o posiciones honrosas como tal para nuestro departamento, ese apoyo permanente? Es que lo que dicen siempre es que no hay recursos para el deporte. El año anterior yo fui personalmente a la secretaría, incluso me sacaron llorando de allá. El anterior secretario de Recreación y Deporte, porque él me dijo que no valían mis medallas, que no valían el esfuerzo que uno hacía, que él en Juegos Nacionales a quien esperaba que le obtuvieran medallas eran los ciclistas. Y qué ilógico lo que pasó con los ciclistas, ese escándalo que hubo hasta de drogas, de borracheras, que yo no sé si será cierto, pero nunca creyó en los atletas. Y los atletas en los Juegos Paralímpicos le trajeron medallas, y en los ciclistas no hubo nada. Yo no sé por qué esa vez me dijo eso y nunca, y él nunca quiso apoyarme, el secretario. Fuerte también las expresiones. Sí, yo siempre lo digo a los medios. Tal vez les conociendo muchos de los aspectos. Sí, yo siempre le digo eso a los medios. Incluso me meto en problemas. Me llaman de la secretaría porque dicen no quiero que hable mal. Pues yo no he tenido ahorita ningún acercamiento con las entidades nuevas de la gobernación, pero con las anteriores sí. Incluso me decían, comparese con las otras rivales. Dicen, ¿dónde están entrenando? En los Estados Unidos, me decían. En Puerto Rico, en España. ¿Usted dónde? En la vía Catambuco, me decían. O sea, eso a un atleta le duele. Pero en cambio, uno al compararse con ellas y viendo esas desventajas, uno tal vez a veces es mejores que ellos. Y es importante decir la verdad, porque de todas maneras, detrás de línea y toda su futura carrera, eran otras generaciones que seguramente pueden tener otras alternativas. Si no se cuenta esto y seguramente las nuevas autoridades pondrán buenos ojos a estos deportes que nos dejan una buena representación. Y ahí dentro de sus compañeras actualmente que están acompañándola en los entrenos, ¿a quién le llama la atención en el rendimiento, en sus condiciones físicas, en el atletismo? Pues actualmente la única que hago fondo es yo. Olga Tabla era una gran deportista y pues ella tiene una lesión en las rodillas. Espero que se recupere. Ella era como un ídolo para mí. Y pues ella me llevaba unas carreras al Ecuador. Ella me decía los planes de entreno, me decía las experiencias que ella ha tenido. Y yo la admiro mucho. Aún ahorita que no está en el deporte, para mí es muy admirada. Ella es Lina Marixa Pantoja, una atleta nariñense que ha logrado, como nos lo ha contado, varias preseas a nivel departamental y muchas a nivel nacional. Nos ha contado de la realidad de los deportistas en esta disciplina. Y también, naturalmente, dentro de este ambiente, cabe recordar a ese primer campeón mundial de Colombia, que es nariñense, como Luis Fernando López. Y que, a propósito, es un incentivo para, como el caso de Lina, en otros deportes que son individuales, y en este caso especial, como el atletismo, necesitan bastante apoyo y decisión política para que nuestros deportistas salgan adelante y con mejores representaciones y patrocinios. Después de su mensaje, seguimos en este diálogo. Ya volvemos con Telepasto Mirada Sur. Nuevos conocimientos que generan alternativas innovadoras para las necesidades ambientales de la región con la aplicación de procesos tecnológicos son propuestas de egresados de la Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Mariana. Inscripciones e informes en www.umariana.edu.co Teléfono 731-4923 Extensión 164 Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctoral. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co Los personajes de los diferentes ámbitos sociales líderes académicos regionales nacionales e internacionales en escenarios bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo un programa que propicia el diálogo entre fe ciencia y cultura escenarios domingos 5 y 30 de la tarde miércoles 1 y 30 de la tarde y viernes 8 y 30 de la noche una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur Continuamos con Telepasto Mirada Sur Seguimos en escenarios en esta oportunidad en el diálogo con Lina Marixa Pantoja una atleta nacida en Tuquerres y quien nos ha representado en varias ocasiones a nivel nacional trayendo para nuestro departamento varias preseas doradas Lina dentro de la realidad de los clubes del departamento de los municipios ¿qué hace falta para incentivar la participación de más deportistas en esta disciplina? Yo creo que se los deben incentivar a los niños desde pequeños en varios clubes hay semilleros hay escuelitas de atletismo yo creo que las entidades públicas solo se preocupan cuando uno ya está en lo más alto ellos lo que quieren es que tengamos representación en juegos nacionales que es lo que les interesa pero nunca miran a los niños desde pequeñitos entonces por eso varios niños se retiran porque los deportistas no solo vivimos de los entrenos nosotros necesitamos vitaminas zapatillas para los entrenos para las competencias entonces eso nos desanima también porque los niños chiquiticos casi ellos no tienen carreras en donde ganar plata para ellos mismos comprarse sus sus par de zapatillas la mayoría de deportistas somos de bajos recursos entonces yo lo que diría es que las entidades tienen que apoyarnos desde pequeñitos no solo cuando ya nos ven dando frutos a nosotros bien y eso es importante señalar en la realidad de los municipios son muy pocos digamos los entrenadores que puede contratar un municipio o que puede tener un club usualmente son personas que lo hacen por amor al deporte y son personas a veces que son señaladas o a veces no muy bien valoradas por los mismos territorios por los mismos municipios usted que les dice a esas personas que se convierten en entrenadores ad hoc lo hacen por amor por pasión para que obtengan buenos resultados por ejemplo a pesar de todas estas dificultades la mayoría de los entrenadores son empíricos casi algunos no tienen experiencias no tienen no tienen estudios en lo que es el deporte pero sí mucha experiencia en el deporte entonces lo que los digo es que ellos sigan apoyando porque hay muy pocas personas que dan a lo gratis un plan de entrenamiento entonces yo les diría que ellos sigan con el deporte porque y sobre todo con el atletismo porque hay varias personas que sin conocer lo que pasa en la vida de cada entrenador los juzgan y yo creo que eso no debe de ser así entre cada entre diferentes entrenadores incluso de los mismos atletas hacia los entrenadores debemos tener mucho respeto porque gracias a ellos uno sale adelante el atleta no viene solo el atleta viene con su familia detrás del atleta viene su familia sus entrenadores sus amigos las personas que lo apoyan ser atleta se construye si yo creo que se construye si se construye ¿a qué se debió que usted alcance ese éxito en varios eventos del atletismo Molina? yo creo que en la perseverancia que uno tiene en la disciplina en la que uno en la que uno lleva su cotidianidad en los consejos que le dan las diferentes personas la familia las personas que no lo están apoyando incluso hasta los malos comentarios a uno en el atletismo lo hace hacer más fuerte entrenar más duro incluso cuando uno tiene rabia o le pasan cosas malas uno todo lo desahoga en sus entrenos bien y a propósito de toda la experiencia que ha acumulado en esta trayectoria dentro de las diferentes participaciones ¿qué consejos le podría dar a las personas que están comenzando para que no tengan tantos encontrones y dolores de cabeza en su carrera en el atletismo? que el atletismo es un deporte individual no es como el fútbol que tú esperas que todos tus compañeros entrenes aquí tú tienes que entrenar solo tienes que ponerle las ganas solo una autodisciplina tienes que ser muy disciplinado separar tu tiempo porque el tiempo del entreno es sagrado el tiempo del estudio también es sagrado y pues amarlo porque uno no se va a construir como un buen atleta si uno lo hace por obligación uno tiene que amar este deporte colina las esperanzas son muy grandes y los tiempos que le han dado con las carreras que ha hecho en el ecuador que ha sido campeona en el vecino país yo creo que nosotros a partir del mes de mayo veremos una lina pantoja muy sentada en la categoría mayores y nosotros no queremos verla solamente correr en el ecuador sino que también quiere la liga que ella esté corriendo en Medellín en Bogotá en Cali en las grandes carreras que programa la federación nosotros vemos que tenemos muy buenos resultados con ella y ojalá que nosotros lo que hemos pensado lo que ha soñado ojalá nos dé tener a una gran campeona ¿Cuál es su próximo objetivo Lina en el tema del atletismo en todo lo que se aproxima? El 23 de abril es el campeonato nacional de mayores debutaré por primera vez ahí en esta categoría va a ser en la ciudad de Medellín nos estábamos preparando para los 10 mil metros pero el tiempo es muy corto para lograr un buen nivel en este kilometraje mi especialidad son los 5 mil metros y pues estaré dándole con toda en este campeonato Bien el presidente de la liga de atletismo dice que próximos días ya se empezará nuevamente a construir el estadio de atletismo como tal en la pastucidad nuevamente a terminarlo como tal con todas las condiciones requeridas eso es una buena noticia para todos los que practican este deporte y es un escenario que cuando lo mirábamos por ejemplo en el campeonato departamental no es masivo hay muy poquitas personas observando acompañando porque no invitamos a la gente a que también como ama el fútbol de forma masiva también apoyen al atletismo que a nivel no solamente nacional sino mundial ya nos ha hecho quedar muy bien a los colombianos así es yo invito a toda la gente que nos que apoye el atletismo a las entidades públicas a las entidades privadas que se vinculen con este deporte ya que este deporte goza de muy pocos recursos y pues a toda la gente a incentivarla de que de que practique el deporte practique el atletismo solo requieres de un par de tenis y sal a trotar y a las personas que ya tienen sus hijos hay escuelitas no se les cobra nada por los entrenos suben a entrenamientos los días que quieren y pues eso te da te lleva a una vida saludable también si alguien de las personas que nos está mirando es un empresario y le gustaría patrocinar las participaciones no solamente de usted sino de los de deportistas destacados de nuestro departamento en el tema del atletismo como hacen para estar al contacto con ustedes y concretar este patrocinio yo creo que es por medio del del presidente de la liga el profesor Luis Alfredo López por mí nos pueden contactar en los diferentes clubes de atletismo no solo estamos en Pasto sino que también hay diferentes clubs en Túquerres que es una potencia del atletismo entonces yo quiero invitar a las entidades privadas a las empresas que nos quieran aportar porque varias atletas a veces uno no tiene ni para el pasaje para ir a competir ni para las inscripciones ni para el par de tenis entonces uno dice no me voy a ganar esta carrerita porque con esto voy a comprar mis tenis entonces yo quiero que las entidades se vinculen a esto ¿por qué o cómo se logra convertir Túquerres en potencia en el atletismo desde su visión y su experiencia yo creo que por el amor al deporte hay varios profesores que yo lo digo el profesor Julio Caiza que fue mi anterior entrenador él es un profesor de filosofía y letras pero incluso tiene la potencia en Túquerres tiene el mejor club de atletismo en Túquerres ha logrado varias medallas nacionales y varias representaciones internacionales yo creo que Túquerres se convierte en una potencia porque hay varios muchachos que quieren salir adelante porque piensan que con el atletismo van a tener un mejor futuro y eso es la verdad Dentro de toda esta realidad en su carrera como atleta ¿cómo se mira a un futuro? Lina ¿cuál sería como su culmen máximo en el deporte del atletismo? Yo creo que todo deportista sueña con esto yo creo que todo deportista sueña con estar en unos Juegos Olímpicos se aspira siempre a una medalla pero solo con el hecho de estar ya te supones que estás entre los mejores primero ser campeona nacional en la categoría élite luego tener una casilla dentro si Dios quiere dentro de cuatro años para los Juegos Olímpicos y no el amor por el atletismo pues yo creo que me llevará a conseguirlo Dios quiera que sí ¿Conoce a nuestro campeón mundial Luis Fernando o Lina? Sí Luis Fernando López claro que sí he hablado con él él da muy buenos consejos incluso el papá es quien me estaba supervisando anteriormente los entrenos y son una familia que se puede decir muy humilde están en la cumbre pero ellos siempre guardan esa humildad que tienen ¿Qué mensaje le daría? Que mil de felicitaciones Que va para los Olímpicos Sí que es un orgullo para nosotros para los nariñenses para los atletas que nos haga quedar bien al ser campeón mundial yo creo que no solo es el orgullo de la familia sino de toda la comunidad de atletas y del departamento de Nariño Lina pues le deseamos muchos éxitos muchas bendiciones en su carrera como deportista y ojalá muy pronto tengamos gratas noticias de sus participaciones Dios quiera que sea así muchas gracias y a ustedes amigos televidentes los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir en el diálogo esta triada de Fe, Ciencia y Cultura muchas gracias